Truco de cocina, cómo limpiar una sardina, pero a mi manera, por eso digo que es un truco. Lo cogemos con la colita y lo vamos a desescamar a la sardinita. Recordad que las que son así más chiquitinas no tienen tantas. Vamos a ver, ahora ya le hemos quitado las escambas. Pues yo lo que hago, la gente lo hace con la mano y yo lo hago con el cuchillo, ¿ves? Por la cabecita, así en el cuchillo, así con el cuchillo, y ves, la tripa ya sale casi sola. Haces así, un poquito con el cuchillito y ya le quitas las tripitas. Si quieres, puedes abrirla un poquito más y le quitas. Me gusta mucho cuando dices las tripitas. Las tripitas. Las sardinitas. Sí, las tripitas. Mirad, sin meter el dedo, que a veces te clavas una espina. Hombre, tampoco creo que te claves muchas espinas con una sardina. Yo a veces me apasé por eso, mi técnica es esta. Vale, 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 vale. La lavas bien y ya las tenemos. Pues bueno, ¡hasta luego!